Se llama Cerebral Palsy. ¿Qué es eso? Cerebral Palsy es una disabilidad que resulta de daño al cerebro antes, durante o breve después de la nación, y se manifieste a través de la coordenación muscular. Siendo muy sinceros, Special puede sorprender. Más allá de su tono ligero y humor desenfadado, durante unos cuantos capítulos existe la posibilidad de que no quede del todo claro cuál es el reclamo principal de la serie. Hay que reconocer que en gran medida no es su culpa, sino tal vez por estar predispuestos por el título, tal vez por estar acostumbrados a que en las series glorifiquen a cualquier protagonista que tenga algún tipo de discapacidad. Sin embargo, Ryan parece demasiado común. No es el mejor en nada, no logra terminar cada episodio salvando a todos con una idea brillante, y definitivamente no es especial. En mi caso tardé un tiempo en darme cuenta de lo que sucedía. El mundo funciona a base de etiquetas, y yo, como un corazón más sobre la Tierra, le había puesto mis propias etiquetas a Ryan. Si es imposible huir de las etiquetas, Ryan, al menos, intenta evitar la de discapacitado, y todo el peso extra que esa palabra trae consigo. Si bien la parálisis cerebral que lo invade tiene un impacto significativamente leve en su cuerpo, él sabe que en una sociedad que no se detiene en los matices, nunca será visto como alguien normal. Probablemente por eso, al presentársele la oportunidad de atribuirle todo al haber sido atropellada por un coche, lo ve como una salida inesperada para librarse del peso de un diagnóstico que lo acompaña desde su nacimiento. Porque si formar parte de una minoría ya es difícil para Ryan, el también ser gay no facilita las cosas. No resta prejuicios con los que cargar, ni abre nuevas oportunidades. Aquí menos por menos no es igual a más. Estar dentro de dos etiquetas tan delimitadas hace que los muros de tu alrededor pierdan distancia. Uno de los grandes problemas de las etiquetas es que vienen con estereotipos que solo conocen extremos, lo cual te reduce y limita como persona. Si tienes algún tipo de diversidad funcional, entonces eres un discapacitado, y si eres un discapacitado, entonces solo puedes ser extraordinario o especial. Si a esto le sumamos la gran cantidad de discriminación positiva que existe, esa idea de que debes ser un angelito, inmaculado, puro y asexuado, es fácil entender por qué Ryan intentaba huir de esa palabra, por qué intentaba huir de nosotros. Durante dos temporadas no presenciamos la vida de un superhéroe, sino que conocemos a una persona con inseguridades, deseos y que, al igual que todos, comete errores mientras intenta encontrar su lugar en el mundo. Sin duda, vemos a un protagonista que, en esencia, es igual que cualquier otra persona, lo cual rompe ese muro invisible que muchas veces existe al estar presente alguna discapacidad. Este cambio en la mentalidad, al vernos a todos simplemente como personas, sin adjetivos que la acompañen, es un paso crucial para lograr eliminar las ideas que aún nos separan, y así poder avanzar hacia una sociedad integralmente inclusiva. Si bien Ryan oculta el hecho de que tiene parálisis cerebral, hay alguien a quien definitivamente no puede engañar, él mismo. La mayoría de las veces, nosotros somos nuestro peor juez. En un momento dado, vemos a Ryan saltar y bailar encima de su cama, pero algunas escenas después, en una fiesta organizada en su propia casa, se limita a hacer unos pocos movimientos que apenas siguen el ritmo de la música, solo lo suficiente como para que se pueda decir que está inmóvil. Es difícil luchar con esa voz en tu cabeza que no para de decirte que no eres como las demás personas, que debes cuidar y medir cada uno de tus movimientos para que quienes te rodean no se burlen de ti, o aún peor, para no hacerlos sentir incómodos. Al tener una discapacidad, resulta muy complicado abandonar la idea de que las personas solo soportarán nuestras diferencias si hay dinero de por medio o, en el mejor de los casos, si nos conocen lo suficientemente bien. Por eso, y por desgracia, es común el tener que pagar por sexo, porque no nos sentimos capaces ni aptos para que alguien se sienta genuinamente atraído por nosotros y encuentre placer en las caricias torpes y limitadas que podemos ofrecer. Ryan paga para dejar su primera vez en la cama de un desconocido, no solo para satisfacer una necesidad constante que todos tenemos, sino también para evitar que un gesto de desagrado pueda destrozarlo en un momento de tanta vulnerabilidad. No les mentiré, vivir con una discapacidad puede llegar a ser muy difícil, solitario e incluso sumamente desgastante. En un mundo que, en términos generales, no está pensado para la diversidad funcional, el tener que luchar prácticamente por cada paso que se quiera dar genera un peso que se va acumulando. Es aquí donde Special logra conectar y nos da un mensaje a lo largo de los 16 episodios, la gran importancia de la familia y los amigos. Si bien Ryan tiene espacio para desarrollar su independencia, está rodeado por personas que lo quieren y apoyan, personas que no dudan en darle la mano, un empujón o regañarlo siempre que lo necesite. No eres un periódico, ¿ok? Todos ponemos un filtro de Valencia en nuestra vida para hacer que lo parezca mejor, pero en realidad es. Kim no solo llamó a sus amigos para celebrar la mudanza de Ryan cuando todos sus invitados lo habían dejado plantado, sino que entendió sin palabras el por qué no bailaba. Es una frase que rompe paradigmas y da un golpe de realidad muy necesario, uno simple tal vez, pero uno que es difícil de ver por ti mismo. Los amigos no esperan que seas bueno bailando, sino que disfrutes cada compás de la canción. Está bien ser diferente, está bien ser tú mismo, y nadie que realmente valga la pena te criticará por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!